Bueno, estamos acá en el sector de Galán brindando asistencia técnica a la comunidad para este alcantarillado que Doña Leidy con la alcaldía consiguió este lindo proyecto para toda la comunidad. Básicamente, las empresas municipales, ¿en qué están colaborando? Las empresas municipales estamos colaborando con la asistencia técnica, construcción de pozos y con toda lo que es la instalación de las acometidas para las viviendas de este sector. ¿Cómo marcha en estos momentos este proyecto? Pues se había presentado el problema del punto de llegada porque faltaban los materiales y tuvimos el problemita acá de que hubo personas que utilizaron la tubería sin todavía tener el punto de llegada. ¿Para cuándo más o menos finalizan estos trabajos? Esta semana está terminado acá este sector y esperando otro punto de salida hacia la calle Séptima por no dañar la placa huella que no se puede tocar porque es algo del municipio importante. ¿Cuántos metros de tubería se utilizaron, ingeniero? Aquí se hizo un proyecto de casi 1.200 metros de alcantarillado para aproximadamente 250 familias que no contaban con este servicio. ¿Es importante la presencia de las empresas públicas municipales porque de una u otra parte la comunidad se favorece con todos estos proyectos? Sí, claro, porque estaban utilizando pozos tácticos que perjudican el subsuelo de acá del sector y entonces las empresas municipales hacen presencia para colaborarle a la comunidad con todos estos proyectos. ¿Lo importante es que ya se puede pavimentar la calle? Queda lista para la pavimentación de la calle y para darle un desarrollo al barrio Galán que es bastante grande. Gracias. 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 Gracias.